¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Así estamos abriendo espectacular esta fase! ¡Así es el jurado que tiene que observar correctamente esta pasarela para poder calificar! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso para despedir a Yamilit! ¡Discertivo rojo! ¡Fuerte el aplauso!